Que será de nosotros, lo aprenderemos solo divierto Temo por eso esta ternura, ahora que nuestra aventura Es una historia de verdadera, deseo tanto que sea sincera Presidiendo una nivellula en un prado Un día que me había oído tal pasando, cuando ya creía que lo había logrado He fallado La frase tonta me ha dejado en suspenso, me ha fumado no es como yo la pienso El sentimiento era demasiado intenso, y me he quedado Entonces, ¿quién eres? Entonces, ¿quién será? Lo que es que sea de nosotros, lo aprenderemos solo divierto Temo por eso esta ternura, ahora que nuestra aventura Es una historia de verdadera, deseo tanto que sea sincera Esta tienda que contiene tantas cosas, tantas someras, otras verdes, otras rosas Te voy a elegir la que conviene a mi destino, no sé camino He regresado conmigo, presto a mi casa Y tengo miedo de romper la cinta rosa Que no es lo mismo equivocarse en una cosa, que en una esposa No sé siquiera, no sé siquiera, no sé siquiera No sé siquiera de nosotros, lo aprenderemos solo divierto Temo por eso esta ternura, ahora que nuestra aventura Es una historia de verdadera, deseo tanto que sea sincera No sé siquiera, no sé siquiera, no sé siquiera No sé siquiera, no sé siquiera, no sé siquiera, no sé siquiera No sé siquiera, no sé siquiera, no sé siquiera, no sé siquiera, no sé siquiera